Música Muy buenas, como vengan youtube y agarro cruz en la gama trae en su nuevo deck profile Hoy estamos con un deck profile de un deck que me gusta bastante Que es un deck que salió hace muy poquito y es el deck dinosaurio Es un dinosaurio lo más puro posible Lamentablemente igual tuve que poner los tres truquins de tierra Pero más allá de eso no son buscables, lo tienes que robarlos Así que es una carta que no afecta mucho al mazo En si sigue siendo un dinosaurio puro, ojalá les guste Así que pasemos a la mesa a ver este profile Y muy bien chicos, ahora en la mesa vamos a usar con este profile dinosaurio Este es un deck dino lo más puro posible Igual jugamos tres del truquín de tierra pero no es buscable Así que no lo considero un deck dino truquín Pasando con la extensa línea de monstruos Obviamente vamos a partir con el triple estratos del mazo No hay que decir nada de este monstruo, si que si tiene que ir a tres Este efecto es básicamente cuando cae normal Buscar cualquier dinosaurio en el mazo Y tiene un segundo efecto muy bueno Que podemos destruir cualquier dino en el campo Sea a nivel cuar o menor Para invocar un dinosaurio cementerio que sea de cualquier nivel O sea, es buenísimo este monstruo Es el que nos hace el combo con el huevito Para hacer nuestro desmadre total Luego tenemos lo que es el triple miscelanosaurus El protector Normalmente nuestros turnos parten mandando este al cementerio Para no comernos ogras, arch, strikes y cosas de ese estilo Lo otro también que normalmente hacemos es cuando decimos efecto Busque algo, dicen arch, ogra Nosotros tiramos un miscelanio al cementerio Y el pierde una carta y nosotros vamos a apurecer En nuestro juego Su otro efecto que también es muy bueno Es poder removerse con tantos dinos de nuestro cementerio Para invocar un dinosaurio de nivel equivalente a los dinos removidos Partiendo como uno y con los demás sumando Lo otro que jugamos a tres es el huevito El baby saurus Es un monstruo demasiado bueno Más que el bebé pterodáctilo Por el hecho de que este monstruo invoca de nivel 4 menor Puede invocarse al mismo Y lo otro es que puede atacar el monstruo que cae En cambio del petit ranodon, no Jugamos tres de esos dinos que son los más importantes Jugamos dos de nuestro boss monster Ultimate Conductor Tirano Encuentro que es un monstruo extremadamente bueno Pero que te salga en mano uno es muy malo Por eso no juego tres La verdad el tercer Ultimate Conductor era una píldora Que la verdad la podemos usar muchas veces cuando queramos Jugamos doble rex Este monstruo es bastante bueno Vino en Battle of Legends Este monstruo no puede pegar directo Pero gana 200 de ataque por cada dinos removido Y además cuando esta carta es removida Puedes invocarlo Entonces básicamente es para hacer combo con miscelaniosaurus Invocando monstruos de nivel 4 Incluyéndole a él Invocando después a rex al campo Entonces el nivel 4 en realidad nos cuesta tres Porque invocamos a rex Por el efecto del mismo ¿Ya? Básicamente un monstruo muy bueno Pero como puede pegar directo Y hacerlo normal No nos beneficia nada Jugamos solo dos De los dinos a uno Jugamos un Dogran Porque es un Kaiju Jugamos un Petit Aronodon Realmente para tirar al Dogran Y jugamos un Eolo Porque a Eolo nos da entrada A lo que es Por ejemplo El Synchro que vieron O a otros más Para ganar el duelo ¿Ya? Esos son todos los dinos del mazo Partiendo con otros monstruos Que no son dinos Obviamente tenemos que jugar Triple Trucking de Tierra Porque por si sale Es un monstruo demasiado bueno Con B a demasiado Nos da mucho juego Es demasiado demasiado estúpido Este monstruo Jugamos lo que es Triple Ogrita Es demasiado buena esta carta Mientras Zodiac Este vivo Y obviamente un Maxi Porque son las más mejores Cuatro Panthers ¿Ya? Eso Partiendo con los hechizos Jugamos obviamente Triple Fossil D Nada que decir En este caso Al ser puro Jugamos también Triple También Lost World Es una carta Que nos da mucho control Y mucho juego Normalmente si tú partes Con él Y Baby Raptor Puedes dejar igual Una mesa bastante Bastante buena Ahí les voy a explicar Cuál es la mesa ¿Ya? El campo es bastante bueno Su efecto es que Todos los monstruos Que no son dinos Pierden 500 ataques Y defensa en el campo Cuando se invoca un dinos Puedes tirar un token De 0 de ataque Y 0 de defensa Tipo Tierra Dinosaurio En el lado oponente Mientras se toque el juego No se pueden actir No se pueden tarjetar Cartas en campo Y excepto el token Y además Podemos salvar a los monstruos Venía destrucción Destruyendo una carta Monstruo En nuestro mazo O mano Tiene bastante efectos Todos son buenos Y nos da un target Obligatorio Para el Obiraptor Rápidamente ¿Ya? Una carta que me encanta Poder jugar en esta baraja Es triple sarcófago dorado Porque normalmente Los sarcófagos Tienen estos targets El primer target Los dos primeros Son para Cada Rex Y el segundo sarcófago Es para un truquín Vágicamente Para tirarlo rápido A la mano ¿Por qué? Porque los Rex Cuando se removidos Pueden invocarse Entonces básicamente Sarcófago dorado Es un monstruo Un juego que es Rex ¿Ya? Ahora me ha pasado Muchas veces Sí que parto con un Rex Y un sarcófago Pero eso ya son Jugar con las probabilidades De mierda del mazo Que me odian ¿Ya? Pero sarcófago dorado Es una carta Muy 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 buena Con este mazo ¿Ya? Y también jugamos Doble terraforming El campo que sea demasiado bueno No es tan necesario robarlo O sea No es tan necesario buscarlo No es tan necesario jugar con él El campo es bueno Sí Y por eso lo queremos Pero la verdad No nos preocupa Jugar doble terraforming Antes jugaba 3 Pero prefería dejar El triple sarcófago Para hacer Dejar la Gia turno 1 Doble darkhold Porque combía muy bien Con los huevitos Más que nada por eso Jugamos una píldora Porque nuestro tercer Último inconducto Y jugamos un foliage Para mandar el misceláneo Al cementerio O al Rex Si nos falta para la jugada Por último Por último las trampas Solo jugamos 2 Que son de Goated Bullies Jugamos doble pack To the front O de vuelta al frente Esta carta es extremadamente buena Porque revive monstruos En posición de defensa Y ese es su efecto Entonces cuando tengamos Nuestro campo Y nos tiren darkhold Podemos hacer Revivir al huevo Para invocar De nuestro campo O cuando quieran pegarnos O termine todo su juego Tiramos Solo viraptor Para buscar Y empezar a tener El juego de nuevo La verdad es una carta Demasiado Demasiado buena O cuando presiento También La verdad es una carta Extremadamente buena Me sorprendió Que saliera rare Y Es muy útil Jugar esta carta Sobre todo En este mazo Que no necesita trampas Para jugar Pasando con el extra deck Primero partemos Con los synchros Como ya vieron En el inicio Un trichula Porque esta carta Se hace muy 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 fácil En este mazo Cuando partes con el truking También un chambala Para el OTK Para ganar rápidamente Y un deadlock ¿Por qué el deadlock? Porque básicamente Es para Hacer a calamity Sin necesidad De hacer a trichula Normalmente a trichula Lo hago para el combo De menos dos Con lo que es el phantom fortress Y el deadlock Lo uso para el calamity Porque No me gusta quitar solo una Si voy a quitar una Prefiero quitar las dos Automáticamente Solo por eso No juego ninguna trampa Ni nada Solo hago esa jugada ¿Ya? Los exitos de rango nueve Jugamos un calamity Y un phantom fortress El phantom fortress Es para el combo De menos dos Del oponente Una de la mano Con el trichula Y una de la mano Con el fortress Y el calamity Porque es calamity Hace todo Es buenísimo ¿Ya? Los exitos Exclusivamente para Dino Jugamos doble lagia Y un dolca Lagia dos Porque Un dolca Hace el trabajo Por dos Porque su efecto Está doblando un material Cambio el lagia Cita los dos materiales Pero también sigue siendo Un monstruo más bueno A menos que el formato cambie A que existen más efectos Yo dejaría doble dolca Además que Cuando tengo miedo De las hantras Al partir de mi turno Dejo el dolca Y empiezo a hacer toda mi jugada Todo, todo, todo Y cualquier cosa Removido O cuando voy a atacar Y sé que hay efectos En el cementerio Por ejemplo Vea Los genéricos Juego el utopía Con The Lighting Standard Esta carta me da muchos duelos Un castel Porque igual es necesario Castel Un dark wolf Porque de repente Igual nos sirve Para reventar otras cartas Cuando se nos va el tornado Porque obviamente Jugamos un tornado Es demasiado bueno Este monstruo Un avist dealer Para el mirror match Burning avist Cosas de cementerio Un emerald Simplemente para reciclar Entonces esos son Todos los exits Y por último Jugamos un The Gold Talker Porque este monstruo Nos va a quitar Todos los exits Todos los exits Que estén Pegados Sin materiales Y no pueden hacer nada Y además Si sacamos la mano Perfecta Vamos a poder dejar El decode Con más cosas La verdad Es un monstruo Bastante bastante bueno Que pega de base 2003 Y si haces otro exit De base pega 2008 Puede tributar Para salvar de targets Es una carta Extremadamente buena Y muy bien chicos Ojalá les haya gustado el video Y tengo un anuncio Que darles Hay una página llamada Yaron no anime Que es una página Para descargar Obviamente Para que redundan Si es un hombre Anime Para los que no les guste Ver anime por internet O tengan que descargar Para verlo por el teléfono O su tablet Van a poder ver Van a poder descargarlo En esta página En la descripción Van a estar todos los links Que son de la página Y de la fanpage Para que puedan hacerlo Esta página es promocionada Gracias al compañero Chavi López Que es uno de los mecenas De 5 horas Del Patreon Y también les mando Como siempre Muchos saludos A todos los chicos De Patreon Y más que nada Chicos Esto ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!